¡Escúchala! ¡Sabroso! ¡Volando se fue! Vamos a agarrar pareja y este tema nuevo se lo vamos a dedicar especialmente a todas las cámaras que ya nos están acompañando. Vamos a empezar de este lado para todos mis niños malotes, muy malos, toda la banda carnalitos, lojos, lojos, para saludar a mi compadre Pepe Junior, para saludar a conciertos sonideros, Gallo TV que hoy nos está acompañando. En este programa iniciamos de esta manera, cumbia, con famosos cumbia. ¡Volando se fue! ¡Sabroso! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Vamos a bailar cumbia! ¡Así! ¡Cumbia! ¡Qué, qué, 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 qué sabor! ¡Cumbia, qué sabor! ¡Cumbia! ¡Pero qué! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Toda la chupibana de Catecumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Y tú que me verás en juicio! ¡Escúchala! ¡Conciertos sonidos con él! ¡Así! ¡Echale sabroso! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Sabroso, papá! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Ya venimos al baile porque nos gusta la danza! ¡Vamos a irnos malos y de tranza! ¡Ateichujas de Matamoros! ¡La Neducia de Cacicas! ¡El bonito hielo piso en chorro! ¡Y talas de baltero! ¡Ateichujas de Matamoros! ¡Y el chupibano de Matamoros! ¡Famoso! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Sabroso! ¡Esa noche pocos pero locos! Hoy en su terreno En su territorio Y todos los Niños malos, 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 malos ¡Hasta dale! Es el lujo en el bebé y la chulis Es lo que es patigayo y el pelón Para ti tenía colitas, angelito ¡Sabroso! Hay ese viejo par el pelón Y el famoso chucho Esos ocho pa'l pelón De saca de cumbia Y todos los chuchos poderosos Siempre con quien ¡Escúchala! ¡Sabroso! El famoso Dani Daniel Y la tricopatas El hueso, el huevo y ese rajas Ves el cuino ¡San Francisco! ¿Dóquime bacán con quien? ¡Viste! Y ahora va el único argentino Así detrás que al asilo Báilale boludo Boludo Siempre con quien ¡Echale sabor! ¡Esta noche guía! ¡Este orgullo de un mexicano! ¡Es su placer ser maldito niño malo! ¡Así suena! La ley y el hombre Y el soltuje Y el casillas ¡Chale y el maldito risa! Todos los niños malos Que faltaron con quien Sabrosos Sabrosos ¡Ay, me cuate bien dicho Marihuanos! La vaca marihuana La vaca marihuana La vaca motivada alucinada ¡Los llegaron los papás enamorados! ¡Quiero hacer ese chivistis! ¡Siempre! ¡Puro mamosa la verga copa! ¡Sabroso! ¡Due niños malos malos! ¡Pero muy malos! ¡No presento buena vista! ¡Y su que le mata moros! ¡Saguarito huaquechula! ¡Siempre con pie! ¡Sabroso! ¡Esa noche de únicos originales! ¡Lleguen los carnalitos locos! ¡Baja Chubis, Vicky, Babaluya, Albotas! ¡Para el Trevis! ¡Pofo Forever! ¡El Choc en el Zucchini! ¡Orraca! ¡Chalilla seca, el moño, el grillo y el veneno! ¡Para el perro y el famoso! ¡Calín famoso! ¡Todos los carnalitos locos! ¡Toda la mantita! ¡Toda la mantita! ¡Tierra de Fenduenco! ¡Un sabroso! ¡Cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¿Cómo dices? ¡Que, ke, 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 ke! ¡Que sabor, cumbia, cumbia! ¡Pero qué! ¡Dices! ¡Así, así! ¡Sama, papapa! ¡Sabroso! Siempre con papá famoso Para Michelada Yasmín Michelada Sorte, siempre su amor Yuli, tu gran amor Es Lalo Siempre con bien Todas las manos cotizadas Noces enamorados Noche de revelación Noces no son José Mexi Vimos Candela El Quiro Flores Todas las manos de corazón Con bien, con bien Somos el sangre caliente Ojo por rojo, diente por diente Un caso en tu frente Canalitos locos, estamos presentes Rimaferras de Kubaski y Yusas Para Chuyla Recha Triste Y puros amigos malos Malos, malos, malos Ya llegó el hombre El Castro Morris Triste Para el hecho latino Y toda la gran familia mexicana Con bien La Palomita Escúchala Ya llegó mi chupibana Catepec Mábalos nunca me verán en juicio Que los salude a mi vieja Sabrosos Ya llegaron mis hermanas cuauces Son pequeñas dulces Juárez Y la famosa van de Cuauhto Aparte de guapas y chulas de mar Esta noche Juan Carlos Oliva de Estreco Hasta Tijuana de Corazón Con bien Con sabroso Los de Calabás Y los de Calabás o Tijuana de Bugambilla Y los galloqueros Malditos jueces Y los malos barrios Gran familia Mábalos angelitos Mábalos angelitos Chabanchetos Macho 312 Y la banda que rifa Ya se va Así Esta noche para mi carnal el guipo Toda la banda con famoso En ese la banda Dios En el invierno Santa María Salgarte Manda mis niños Bajateros Santa Más Otro Chuyo Chihuatocino Geragoy Echongono